Hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a volver sobre temas de biología teórica que tienen que ver con formalismos de la física, con formalismos matemáticos que son precisamente lo que a mí más me interesa, no tanto en sí el contenido biológico o lo que tenga que ver con conocimiento especializado de biología en algún sentido. Sin embargo, quiero comenzar antes de pasar a hablar de modelos físico, biofísicos o como les quieran llamar del mundo natural, quiero comenzar recordando un artículo que fue publicado hace, déjenme les digo cuándo, en 1973, hace 51 años, hace 51 años, en julio del 73, precisamente terminó julio, se cumplen 51 años de este artículo. Es un artículo muy citado y que ha generado una gran cantidad de literatura. Este es un artículo de biología, es un artículo que no tiene que ver con la física, sin embargo utiliza algunos elementos de matemáticas, de estadística, sobre todo de estadística, que es precisamente más o menos el tipo de métodos matemáticos que los biólogos manejan. Entonces, vamos a recordarlo, es una revista que no es muy bonita, vean cómo está hecha la revista, pues la revista son unas hojas, unas hojas tiradas al mimeógrafo, veanlo, se llama Evolutionary Theory, Evolutionary Theory. Y este es el volumen 1, número 1, publicado en julio del 73. Esta la publica, aquí dice, una revista internacional de hecho e interpretación. La edita Lake Van Valen y los primeros dos artículos son precisamente de Lake Van Valen. Aquí, esta revista va a tener después un lema aquí abajo, números posteriores, aquí tengo un ejemplar donde ella trae ese lema, que dice, dedicado a la primacía del contenido sobre la presentación. Es una revista que no está editada por ninguna universidad, que no está editada por ninguna agencia gubernamental, sino que está editada por el señor Van Valen. Este artículo que viene aquí, que es el que quiero comentar, que se titula, una nueva ley de la evolución, en realidad es una ley de la extinción, es una ley de la extinción. Y dice lo siguiente en el resumen, todos los grupos, todos los grupos, todos los taxones, todos los grupos para los cuales existen datos, se extinguen a una razón que es constante para un grupo dado. Cuando esto se reformula en términos ecológico, no existen excepciones, aunque algunas son posibles. En términos ecológicos dice que el ambiente efectivo de cualquier grupo homogéneo de organismos se deteriora a una razón estocásticamente constante. El ambiente de cualquier grupo homogéneo de organismos se deteriora a una razón estocásticamente constante. Podemos ver que nuestro ambiente, de donde vivimos los seres humanos, pues se deteriora. Le podemos echar la culpa al capitalismo, le podemos echar la culpa a quien queramos. La cosa es que eso vale también para nosotros, nosotros también somos un grupo biológico, por lo tanto, la ley de extinción del señor Van Valen vale exactamente para nosotros. Es aquí donde aparece la famosa hipótesis de la reina roja, que es la que generará tanto discusión después, de Red Queen a hipótesis. Y por supuesto nos dice de dónde la saca, trae una nota, pueden ver aquí, nota 32. Si ustedes van a la parte final y buscan la nota, les va a decir lo siguiente. Ahora aquí tú puedes ver que nos toma a nosotros correr todo lo que podamos solamente para mantenernos en el mismo lugar. Luis Carroll a través del espejo. Ahora aquí tú puedes ver que nos toma a nosotros todo lo que podamos correr solamente para mantenernos en el mismo lugar. Porque la hipótesis de la reina roja lo que nos va a decir es que una especie en su adaptación, pues hace todo lo posible por mantenerse como especie dominante. Bien, ese es más o menos el artículo, que es del que hablé en alguna ocasión cuando presenté a Lem. Me resulta interesante presentar la revista, como pueden ver la presentó este señor. Una buena revista. No sé si se pueda conseguir todavía esta, bueno, pues esta es, no sé cuántas sacó, cuántas sacó, cuántas imprimió a multicopista. Debe haber impreso unas 50, 60. Quién sabe cuántas haya, pero bueno, ahí está. El libro que les quería presentar es nuevamente un libro sobre biología, pero que tiene mucho que ver con la física. Se llama Colectivo de Gibbs, el colectivo biológico. Colectivo de Gibbs, colectivo biológico de Eduard Kerner. Eduard Kerner dice así, la aplicación de la mecánica estadística a redes ecológicas, neurales y biológicas. La aplicación de la mecánica estadística a redes neurales, biológicas y ecológicas. Por Eduard Kerner. Hay algo, Departamento de Física de la Universidad de Delaware, realmente lo interesante de este libro es la introducción. Trae tres artículos donde va a aplicar lo que nos enseña en la introducción. La introducción, la primera parte de este libro, y eso es lo que me resulta importante en la introducción, después de un breve prefacio, es introducción, teoría hamiltoniana de los colectivos, redes ecológicas, neurales y bioquímicas y crítica matemática. Son 67 páginas, 67 páginas que vienen a ser, bueno, todo esto. Una tercera parte del libro, 67 páginas, donde nos va a presentar la teoría hamiltoniana. La teoría hamiltoniana de la mecánica estadística, la teoría de la mecánica de Gibbs. Y lo más interesante de todo es que la va a presentar a un buen nivel y va a trabajar un teorema que por lo regular no se trabaja prácticamente en ningún libro de mecánica, con excepción del libro de Wittaker, con excepción del libro de Edmund Wittaker, sobre un tratado de dinámica analítica de cuerpos rígidos y partículas. En ese sí viene un resultado que trabaja aquí Kerner y que se denomina teorema de Likénix. El teorema de Likénix es un procedimiento para hamiltonizar una ecuación diferencial. ¿Qué significa hamiltonizar una ecuación diferencial? El teorema de Likénix significa encontrar condiciones necesarias, a veces, suficientes, las más de las veces, y las menos de las veces, un teorema en forma de condiciones necesarias, suficientes, para poder escribir una ecuación diferencial cualquiera como ecuación diferencial hamiltoniana. Es decir, con un hamiltoniano, con todo lo que les enseñan de la teoría hamiltoniana, ecuación de Hamilton-Jacobi, todo eso. De eso nos va a hablar este libro y, bueno, también va a presentar, aparte del teorema de Likénix, que es un resultado que no suele presentarse en los libros de mecánica típicos, también nos va a presentar lo que es las versiones no canónicas de la mecánica hamiltoniana. Las versiones canónicas, todo el mundo las conoce, son las que se presentan en casi todos los libros. Las versiones no canónicas, bueno, la palabra canónico en principio la introduce Jacobi, pero no le da un sentido más que de simplicidad. Canónico por simple. El sentido que se le da cuando se habla de sistemas no canónicos es el mismo que tienen las formas canónicas en álgebra lineal, es decir, las formas más simples. Los sistemas hamiltonianos canónicos son sistemas hamiltonianos, hamiltonianos en su forma más simple. Hay otros sistemas hamiltonianos que no tienen esa forma tan sencilla porque el tensor, todos los sistemas hamiltonianos se asocian a un tensor, voy a pensar aquí en el tensor de Poisson, el tensor de Poisson no está en su forma más simple. Y por eso, pues, se llama sistema no canónico, porque el tensor de Poisson no tiene la forma canónica que se le da generalmente, que es el que aparece cuando saca de un principio racional o cuando se hamiltonizan las ecuaciones diferenciales mediante escribirlas primero como un sistema lagrangiano. Bueno, pero hay algo interesante con este señor Kerner. No vamos a pensar que finalmente logra hacer de la biología un tema de la física. Más bien, hay que ver aquí lo que persigue este señor. Dice así, mostrar las posibilidades de la teoría de los colectivos en un contexto biológico es el objetivo de esta pequeña colección. El tema es ver de manera extensa, a través de los lentes de Gibbs, el modelo ecológico de Volterra. Generalmente, las ecuaciones de Volterra se pueden escribir de forma hamiltoniana, como les comentaba. Por eso, el señor Kerner nos va a hablar un poco de la teoría de la hamiltonización, porque, a final de cuentas, en un contexto biológico, en un contexto de especies que se predan la una a la otra, un predador y una presa, o muchas especies predándose unas con otras, todas se pueden modelar de diferentes maneras con el modelo de Volterra, con las ecuaciones de Volterra. Sea que a la razón de procreación, a la razón de procreación la hacen dependiente del número de especies o no, la mayoría de los contextos de predador-presa se modelan con ayuda de las ecuaciones de Volterra, y estas ecuaciones son hamiltonianas, estas ecuaciones del caso que tienen o se pueden llevar a la forma hamiltoniana. Y eso es lo que nos va a explicar Kerner, y ese es el significado de lo que nos dice aquí al principio, la finalidad del tratado no es reducir la biología a la física, sino mostrar cómo, desde la perspectiva de Gibbs, es decir, desde la perspectiva de la mecánica estadística de Gibbs, se puede dar cuenta del modelo ecológico de Volterra. Es una ilustración, dice aquí, se espera que este libro se justifique si responde como una ilustración del método teórico, si funciona como una ilustración del método teórico de la mecánica estadística. Entonces, pues nos va a hablar, pues, de la teoría hamiltoniana, nos la va a presentar, es lo primero en las primeras 67 páginas, nos va a presentar la teoría hamiltoniana, y cómo con ella se puede construir una mecánica estadística, la mecánica estadística de Gibbs, nos va a hablar del colectivo canónico, del colectivo microcanónico, y del colectivo grancanónico, porque en el contexto de las especies, pues, estas, así como el colectivo grancanónico, recordémoslo, se utiliza cuando hay variación en el número de partículas, y por supuesto, las especies biológicas hay variación en su número, porque se consumen las unas a las otras. Después de esto, nos va a presentar, aquí, bueno, hay una presentación, el teorema de Liubil, el teorema de Liubil para el caso de las ecuaciones de Volterra, las ecuaciones de Volterra también, del caso que admiten un último multiplicador, y tienen un invariante integral, y todo eso nos lo va a platicar aquí. Y luego va a hablar de, primer artículo, la mecánica estadística de las especies biológicas interactuantes. La mecánica estadística de las especies biológicas interactuantes, que es donde nos va a presentar el modelo de Volterra. ¡Wow! Un artículo muy bueno. Luego va a hablar de las asociaciones biológicas, consideraciones sobre la mecánica estadística de las asociaciones biológicas, más consideraciones sobre la mecánica estadística de las asociaciones biológicas. Nuevamente es en el boletín de la biofísica matemática de Rachevsky, boletín de biofísica matemática, así se llama, boletín de biofísica matemática. Y finalmente, sobre el mismo boletín, nos va a presentar un artículo sobre el principio de Lotka-Volterra. Nuevamente, lo va a ver desde la perspectiva hamiltoniana, pues ya hemos visto que eso es lo que le interesa al señor. Y finalmente, aspectos dinámicos de la cinética. Este está un poco más interesante, más complicado, más como para los físicos, que les gusta tanto, y para uno que otro matemático. Entonces, pues si encuentran este, y si este difícilmente, no sé si lo encuentren, ojalá sí, no les puedo garantizar que lo van a encontrar en su, yéndose a Amazon o algún lugar de esos, pero bueno, si lo encuentran, el volumen uno sigue siendo muy importante, muy interesante de leer, donde aparece la hipótesis de la Reina Roja, y por supuesto este, colectivo de Gibbs, colectivo biológico de Edward Kerner, déjenme les digo, este está en International Science Review Series, nada más les digo eso. Sí, Gordon and Bridge Science Publisher, es del Gordon and Bridge, Gordon and Bridge Science Publisher, y es de 1972, está cumpliendo 52 años, casi de la misma época, sale este, un poquito después, sale este, la ley de la extinción, ¡oh! nos vamos a extinguir, cierto, no necesitamos que nos lo diga un brujo, ni nadie más, todas las especies biológicas, se extinguen, y acaban con su ambiente, nos vemos, gracias.